Continuamos con nuestro segmento de recomendaciones médicas. Esta mañana vamos a abordar el tema de cómo manejar a los pacientes con dengue o cómo se deben de tratar los pacientes cuando tienen dengue. Para ello nos acompaña nuestro especialista, el doctor de casa, Francisco Méndez, y también está con nosotros Álvaro Rivas. Buenos días, doctor. ¿Cómo es esta mañana? Buenos días, chicos. Karencita Álvaro. Sí, vamos a hablar de un tema que es una endemia a nivel mundial y que existen continentes que son más afectados, como lo es el continente asiático, que el 70% de los casos a nivel mundial se dan más ahí. Recuerden ustedes que hubo una ola fuerte de casos en el 2013 y los países de Centroamérica que fueron más afectados en orden de frecuencia fueron Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, con una incidencia de aproximadamente entre 311 a 490 casos por cada 100.000 habitantes. Doctor, me gusta que toquemos este tema porque realmente este es un tema cotidiano en nuestro país, sobre todo en la temporada en la que nos encontramos ahorita, que es la temporada de la lluvia. Sabemos que es la temporada en la que hay más vectores que podrían contagiar a las personas. Yo recuerdo que, bueno, hablando de dengue, realmente han habido varias etapas en las que se han contagiado personas. Yo recuerdo, yo me contagié como hace muchos años y realmente es una enfermedad, podríamos decir, bastante común, pero también que podría ser letal. Entonces, me gusta la información que nos pudiera compartir esta mañana en cuanto a cuando un familiar se contagia de dengue. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer nosotros? Fíjate que, Karencita, existen varios tips que la población debe tener presente porque existen muchos tabús respecto a la enfermedad. La población debe estar clara que es una enfermedad viral, que existen cuatro serotipos del DEN1 al DEN4 y que esto puede afectar a una misma persona, puede tener hasta cuatro episodios de dengue en su vida. Existe algo también que se llama inmunidad permanente al serotipo que te afectó. Es decir, que si te contagiaste con el DEN1, vos creas inmunidad para ese serotipo, pero puedes adquirirla con otro tipo de serotipo. Como bien decías, Karencita, los síntomas son desde muy leves hasta la nueva clasificación ahora es caso sospechoso de dengue, el dengue con signos y sin signos de alarma y el dengue grave. Ya no se usa lo que antes llamaban el dengue hemorrágico. La gente todavía piensa, pero sí hay manifestaciones de sangrado en etapas más avanzadas. Los síntomas iniciales pueden ser dolores articulares, dolor detrás de los ojos, la fiebre que va a ser un signo cardinal y las alteraciones del laboratorio que posteriormente las vamos a abordar. Muy importante lo que estabas preguntando sobre los cuidados, los cuidados iniciales para una persona que tiene un familiar con dengue. Entonces, lo principal es tratar la fiebre. Ojo en esto porque los únicos medicamentos que se pueden utilizar es el acetaminofén o la dipirona, pero es de uso delicado la dipirona, entonces es acetaminofén. Es el medicamento de elección y pueden tomar dos tabletas, que es un gramo cada seis horas, máximo seis gramos en el día. Lo segundo importante es la buena hidratación, pero con suero oral, porque hay alteraciones electrolíticas y tienes que reponer todo lo que es sodio y potasio. Doctor, en el caso de, por ejemplo, con los niños, sabemos de que, como mencionaba Karen, en este tiempo de lluvia, al menos a mí cuando yo estaba pequeño también a mí me afectó el dengue. Sí, y yo recuerdo igual las más indicaciones que ustedes dicen me daban bastante suero, pero muchas veces en los niños se complica tal vez por su defensa o algo así. ¿De qué manera los padres pueden tener como más cuidado a la hora de tratar a un niño con dengue? Fíjate que es importante que la población también sepa de que los extremos de la vida son los grupos de mayor riesgo. Los niños menores de cinco años y los ancianos son los más susceptibles a los síntomas, a las sintomatologías y a las complicaciones que pueden haber. Y sumado a esto, si existen patologías de base en estos dos grupos etarios, entonces es mayor. Algo también bien importante es de que esta enfermedad se transmite por la picadura del mosquito aegypti, que generalmente es la hembra la que pica. Y entonces, si vos estás contaminada, te pica y posteriormente, Álvaro, y de esa forma se da la contaminación, que generalmente es por la noche. Puede ser durante todo el día, pero generalmente es por la noche, por eso es que siempre recomendamos el uso de mosquitero. Doctor, realmente me gusta la información que nos pueda compartir en cuanto a los niños, como ya estaban mencionando. Como dice usted, son de los grupos más vulnerables, podríamos decir, sobre todo también porque he conocido personalmente el trabajo que realiza el Ministerio de Salud, visita casa a casa, concientización, incluso la jornada de abatización, llegan cuadrillas a limpiar, a explicarle a las personas casa a casa cómo tienen que darle vuelta, no acumular agua a las botellas, si tienen desechos que no acumulen agua. Siempre están dando esas recomendaciones y también a veces durante esas visitas han encontrado casos, lamentablemente, de menores que tal vez tienen fiebre y los padres, podríamos decir, no es que le resten importancia, sino que no acuden a la unidad de salud más cercana pensando que podría ser una fiebre común, cuando probablemente sí podría ser un caso de dengue. Algo bien importante estás tocando, Karencita, y terminando con la pregunta que me hace Álvaro. Los niños, como les decía, es un grupo muy vulnerable y la hidratación se debe dar, pero a la dosis apropiada, no es que vas a sobrehidratar a un niño. Entonces, el plan A de tratamiento es 10 CC de suero oral por kilo de peso. Es decir, si tenemos un niño que pesa 10 kilos por 10 CC, son 100 CC. La onza trae 30 CC, entonces lo dividí. Hace una conversión, te da aproximadamente 3 onzas y media, cada 2 o cada 4 horas, dependiendo de la sintomatología que tenga el niño de su estado general. Eso es bien importante que la población tenga en cuenta, porque si vos metes demasiado líquido, vas a provocar otras complicaciones en el niño. Y también el cuidado con la automedicación que muchas veces las personas toman, por ejemplo, cuando el dengue, las personas dicen, ok, trato desde mi casa y tal vez, como mencionó usted, o toman acetaminopén o alguna otra pastilla. En esto también hay un peligro debido a la enfermedad, ¿y cuál puede ser eso? Lo que pasa es que con el tratamiento decíamos que el de elección es el acetaminopén, porque los otros antiinflamatorios no esteroideos del tipo ibuprofén, diclofenac, son antiagregantes plaquetarios. Entonces, las plaquetas tienen la función de formar el coágulo. Como esto puede tener manifestaciones hemorrágicas, si ustedes se automedican con alguno de esos medicamentos, pueden provocar sangrado. Entonces, eso es la gravedad de no automedicarse. Y los otros medicamentos que están contraindicados son los corticoides, del tipo prednisona, hidrocortisona, porque también van a alterar la parte de la coagulación. Y en cuanto a las personas que también padecen otro tipo de enfermedad crónica, a la misma vez que les afecta el dengue, entonces, ¿cómo pueden ser las recomendaciones en cuanto a los medicamentos? Fíjate que bien importante eso, porque estamos insistiendo y desafortunadamente tenemos una población diabética e hipertensa increíble. A nivel nacional, el 9% de la población es diabético. Entonces, sumado a la enfermedad, esto te va a complicar metabólicamente. Entonces, te descompensa tu azúcar y esto te va a hacer que la sintomatología sea mayor y que las complicaciones sean más frecuentes. Así que, en estos pacientes, mucho ojo con mantener el nivel de glucosa en menos de 130, la buena hidratación siempre, el uso de mosquiteros. Y tratar de que si un paciente está contagiado, aunque esté con mosquiteros, que duerma aparte, en un cuarto aparte, para evitar la propagación de la enfermedad. Excelente. Me gusta, doctor, realmente que podamos tocar también este tema, porque siento, bueno, la pandemia ha como desplazado estos otros temas que también son importantes en cuanto al dengue, la influenza. Fíjate que algo también que hay que recalcar es de que el dengue es una patología que se da en algunas épocas del año. Ahorita están punteando el número de casos. Como decís vos, hay que ponerle mente porque puede causar una mortalidad no muy alta, pero sí, si no te tratas a tiempo, te vas a complicar y vas a tener complicaciones demasiado serias. Los órganos que más se afectan son corazón, riñón e hígado. Podríamos decir, doctor, ya para finalizar, ¿en cuál de las tipologías, bueno, ahora como se nombran, podría ser mortal el dengue? Sí, fíjate que eso depende de condiciones de cada paciente. Por ejemplo, hablábamos de los extremos de la vida, que son más susceptibles, las patologías de base, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, tienen mayor riesgo de complicaciones. Tu estado nutricional, el paciente desnutrido va a tener mayores complicaciones también. Entonces, con todas estas condiciones sumadas vas a tener un mayor riesgo de mortalidad. Yo me acuerdo que cuando a mí me dio el dengue bajé increíblemente de peso y en una semana. El problema es que te causa vómitos también, entonces eso te deshidrata, el paciente no tolera la vida oral. Y algo bien importante, Karencita, es de que el dengue tiene signos de alarma. Y hasta incluso en la clasificación existe dengue con signos de alarma y sin signos de alarma. Esos signos de alarma son dolor abdominal, intenso, sostenido, vómitos, vómitos frecuentes, la deshidratación y las manifestaciones hemorrágicas. Mucho ojo con esto, ante el primer síntoma tienen que acudir a la unidad de salud más cercana. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por esas excelentes recomendaciones que nos ha compartido esta mañana. Me gustaría que nos comparta sus números de contacto, cómo lo podemos encontrar también para todas esas personas que quieren ponerse en contacto con usted. Claro, yo atiendo para el Hospital Bolonia de Cermesa y también atiendo a domicilio, atiendo en mi casa también en Masaya. Mi número de contacto es 8815-3466. Estoy por el servicio.